Yopal Empresarial, ciudad-región con río, joven, justa y todos trabajando. He decretado lo siguiente, se prohíbe la circulación de automotores que transporten trasteos, escombros, material de río, cilindros de gas y madera, desde las 6 horas hasta las 18 horas del 17 de marzo del 2016. De igual manera, también hemos, en el artículo segundo, tercero, hemos decretado la ley seca, prohíbase en todo el territorio del municipio de Yopal la venta y el consumo de bebidas embriagantes y el funcionamiento de establecimientos de comercio que tengan como actividad y venta y o consumo de bebidas embriagantes o estén ejerciendo dicha actividad, desde las 18 horas del día 16 de marzo del 2016 hasta las 06 horas del día 18 de marzo del 2016. Yopaleños, quiero que entiendan esta actividad. Tenemos mañana un pronunciamiento de varias instituciones en el país, tenemos mañana un pronunciamiento con una marcha la cual la constitución política la permite. Pero de igual manera, como alcalde del municipio, debo tomar unas medidas preventivas para que no se altere el orden público. Quiero que entiendan esto, quiero que se den cuenta que tiene un alcalde que respalda al pueblo y vela por los derechos de los ciudadanos. Muchas gracias y te lo bendigo.